El mundo es como aparecer Ante mis cinco sentidos Ante los tuyos que son Las orillas de los míos El mundo de los demás No es el nuestro, no es el mismo Lecho de agua que soy Tú los dos somos el río Donde cuando más profundo Se ve más despacio y limpio Imágenes de la vida al haber recibido Nos reciben entregadas más unidamente a un ritmo Pero las cosas se forman con nuestros propios delirias Y el aire tiene el tamaño del corazón que respira Y el sol es como la luz Con que yo desafío Ciegos para los demás Oscuros siempre remisos Miramos siempre hacia adentro Vemos desde lo más íntimo Trabajo y amor me cuesta Conmigo así ver contigo Aparecer como el agua Con la arena siempre unidos Nadie me verá del todo Nadie me verá del todo Y el aire tiene el tamaño del corazón que respiro Y el sol es como la luz Con que yo desafío Con que yo desafío Y el aire tiene el tamaño del corazón que respiro Y el sol es como la luz Con que yo desafío Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos 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 visto